hola pefóbicos seguimos probando novedades de esen y vamos a jugar a bad company estamos aquí en directo en twitch en directo mola más bad company el juego de aporta games de este año un juego que tiene cositas de machi coro y similares porque el machi coro a la vez también coge cositas del catán lo de tirar los dos dados y cobrar cosas fue estuvo bien la idea estuvo bien ahí sacar de ahí eso y hacer otro juego y luego tiene una mezcla un poco con augustus porque vamos a ir tapando casillas con unos marcadores hasta que se llena entero y entonces activaremos las cartas vale todo eso con esta mecánica de tirar dados en cuanto a tema somos atracadores de bancos cada uno tenemos una banda yo tengo los robin tacos y tú tienes los emotional eleven que son muy profundos un poco hemos y la idea es que vamos a ir mejorando esta banda según avanza la partida veis que este es un 8 pues lo pondríamos aquí y ahora tendríamos estas dos habilidades si tengo otro 8 por ahí que por cierto esto que esto está sin barajar no está barajado así es que me han salido muchos pues podría poner este otro 8 aquí también va creciendo un poco el tronco al señor en este caso señora pero ya tengo todas estas habilidades vale vamos a ir sumando esto también habréis visto en el space base y es esa idea de de ir mejorando un poco los los atributos vale entonces vamos a jugar de la siguiente uiva la vuelta vamos a jugar de la siguiente forma cada vez tiene turno un jugador estamos jugando a dos se puede hasta seis y el jugador que tiene turno tira los dos dados o sea los cinco dados y con ellos hace dos grupos de dos dados este va aparte porque este es para el coche de policía simplemente se queda aparte y con estos hace dos grupos que va a sumar los grupos los hace como quiera por ejemplo aquí puedo hacer un 9 y un 6 podría gastar una moneda para relanzar los dados eso es voluntario si no te gusta y quieres intentar jugártela puedes una moneda o varias puedes seguir tirando 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 bueno hasta que te salga lo que quieres pero bueno es un juego de intentar aprovechar un poco lo que lo que tienes entonces la imagen de nancy va a empezar tendría un 6 y un 9 lo pones en el 9 porfa se ha movido era un 9 bueno ponlo bueno ponlo cosido donde sea vale pues ella como es la que tiene turno va a activar esos dos personajes este que le da un guante la aguanta y ese que le da un antifaz entonces tiene esos dos recursos y los demás jugadores que se puede hasta seis de nuevo eligen sólo un pack de dados entonces yo por ejemplo digo el 5 me daría dos monedas y el 9 me daría un candado quiero las dos monedas pues yo voy a activar este no puedo los dos sólo puedo este o el otro sólo 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 uno para entonces ganamos lo que nos dan si es dinero es simplemente se pilla de ahí el dinero y te lo pones en tu zona dinerito que ahora veréis para qué sirve si son iconos lo que vamos haciendo es cumplir colocar los checks estos de aquí las fichitas en esos iconos por ejemplo si tapo un candado pues puedo si os así saco un candado o tapar aquí si fueran dos aquí un antifaz aquí y vamos completando los una vez que esté lleno uno podemos empezar este luego podemos seguir en este no hace falta que esté seguido los vamos colocando como queremos cuando completamos una una de estos atracos quitamos todas las fichas y lo damos la vuelta vale esto ya lo hemos cumplido irá aquí abajo y está importante es importante ponerlo aquí porque cuando se llene si alguien llena todo esto se acaba la partida es una de las formas de terminar la partida que alguien haya hecho los seis atracos aparte de dan lo de abajo este por ejemplo me da también una caja fuerte que es algún tipo de bonus otro check que ponemos donde queramos otro check que ponemos donde queramos dos puntos de victoria dos puntos de victoria dos candados dos guantes vale es que están igual está sin barajar mucho simplemente esta carta te la llevas y cuando quieras la usas esto sería pero hay más hay más cositas que iréis viendo hay atracos que te dan habilidades pasivas hay atracos que te dan muchos puntos de victoria estos puntos se ponen al se consiguen al final o sea esto lo daremos la vuelta no sabemos ya cuántos puntos hay no los demás tampoco lo saben y al final de la partida veremos estos puntos y los sumaremos morado significa final de partida hay cartas mira aquí tenéis más ejemplos esa de ahí te va a dar dos puntos por cada no sé qué señor que hayas contratado de aquí por cada contra de esto que tengas que no cada cada uno que tenga más de dos pisos creo que es algo así y esa uno por cada una de de lingote que tengas completada así que hay algunas que también te dan de final de partida dos monedas directa puntos eso es entonces tenemos que ir completando estos cuando completamos uno robamos otro y se reponen ahí siempre tenemos que tener dos activos aparte también tenemos estas dos zonas de aquí que podemos también rellenar si yo lleno aquí dos antifaces quito inmediatamente esto y me dan un check que puedo poner donde quiera incluido aquí mismo si me apetece hacer un poco el canelo aquí si lo lleno me dan dos monedas se vacía vuelve a estar disponible aquí te dan un avance en coche que es el volante que ya lo dejo explicado volante es avanzar el coche y linternas nos darían una caja fuerte avanzar el coche cada volante avanzamos uno en el coche como veis vamos a ir por este por este camino cada vez que pasamos algo que da algún tipo de premio lo ganamos dos de oro dos de oro una caja fuerte hay atajos yo de aquí puedo ir aquí o puedo hacer toda la vuelta para la caja fuerte vale eso ya a gusto porque el objetivo es llegar al final nos hemos escapado con la pasta hemos llegado aquí y aquí terminaría la partida es la segunda forma de terminar la partida cuando alguien termine la partida el siguiente jugador va a tirar cuatro dados otra vez los cinco dados pero el de policía nos da igual ya en esa última ronda y todos los jugadores van a poder hacer las combinaciones que quieran con esos cuatro dos aunque no sea su turno el coche policía para qué sirve el coche policía nos va a ir pisando los talones recordar que siempre al tirar los dos se tira también este que puede hacer que avance 0 1 o 2 por ejemplo ha salido este pues avanza 2 si el coche policía está más delante más delante de está delante nuestro coche nosotros al pasar un beneficio como el coche policía está delante no lo ganamos vale y aparte también al final de la partida si el coche policía está delante nuestro nos restan puntos así que siempre hay que intentar ir delante de la policía no te elimina no te hace algo muy chungo pero te está fastidiando durante la partida y luego queda el último tablero el tablero de allí de la derecha ese tablero es para ir consiguiendo los nuevos miembros de la banda nosotros en nuestro turno porque esto se juega todo a la vez alguien tira los dados y los demás deciden qué hacer con los dados deciden cómo poner los toquencitos lo vamos diciendo a la vez otra cosa que puedes hacer en el turno es avanzar aquí como veis avanzas de aquí 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 de aquí aquí unas flechitas cuando avances de aquí aquí vale tres de aquí aquí tres de aquí aquí cuatro vale pin 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 vas avanzando cada vez que avanzas robas tres cartas de aquí y reclutas un nuevo miembro eliges una de las tres y la colocas aquí entonces la forma de ir mejorando la banda es ir avanzando y gastando dinero para eso sobre todo para lo que sirve el dinero en este juego si llegas al final que es la de allí cada vez que gastes cinco te dan tres puntos de victoria tres puntos tres puntos tres puntos ya está es allí vale y luego tenemos los collares estos collares son para los más molones de las bandas cuando alguien completa un atraco y gana algún tipo de beneficio por ejemplo esto te da dos lingotes el que más lingotes tenga en este momento se lleva este este collar por ejemplo si yo tengo cero lingotes nancy tiene uno y yo completo esta carta yo soy el que más tiene así que le robaría el collar a nancy y se lo pongo a cualquier miembro de mi banda tener en cuenta que los centrales suelen tener más puntos o sea suelen salir más no tener más puntos se lo pongo por ejemplo al 7 me dan un punto de victoria inmediatamente y cada vez que elija el 7 en los dados la combinación 7 me dan otro punto así que tener un collar y ser el más chulo da puntos todo el rato pero nancy si consigue más lingotes me lo robará otra vez es un poco donde está también la interacción del juego en robar esto que va por mayorías en caso de empate se mira este número el que tenga el número más alto es el que se lo lleva y así seguiremos jugando hasta que alguien llegue aquí y habrá una última ronda o hasta que alguien complete seis golpes y habrá una última ronda y ya está es así de sencillo ir mejorando la banda ir haciendo golpes y ser muy felices como atracadores ya está todo en orden todo en orden vale pues empieza nancy tirando los dados venga primero vamos un poco más despacio luego ya vamos ahí tira los dadotes perdón has explicado cómo se evolucionan que es pagando sí 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 vale pues ahora nancy hace packs de dados el coche de policía se mueve al final vale pues a ver qué necesito yo yo necesito esta y esta un 8 y un 7 y un 8 y a ti te dan avanzar coche no me dan un avance de coche un avance de coche esto lo hacemos a la vez pero con la primera ronda y un candadito un candadito que lo voy a poner aquí yo podría elegir una linterna o un coche y voy a elegir una linterna pero esto lo tengo que poner así voy a elegir una linternita esta vale el coche de policía avanza 2 ya empieza a molestar ya ya sé que estás preparando la estrategia con el chat no hacía los dados no pasa nada voy a concentrarme vale tenemos aquí el 3 es dinerito que me puede interesar y el 7 es otra linterna que me puede interesar pues vamos a pillar esto dame unas de dinero nancy para tener aquí un reservorio vale el que ha sacado 7 y 3 7 que es una linterna que vamos a poner aquí yo y son dos moneditas en cualquier momento podemos si en tu turno puedes hacer eso en mi turno vale no o sea en sí ahora también o sea en tu turno en el turno de cualquiera que son turnos como vale pues entonces yo como he cogido dos de dinerito al sobrepasar esto pago 3 paga 3 avanza 1 avanzas 1 el muñeco avanzo 1 el muñeco el reclutador cojo 3 coges 3 y te quedas una enséñala si quieres yo voy a hacer lo mismo pago 3 avanzame una porfa ahí entonces ahora nos salen estas cosas para que las veáis por ejemplo esta te da un candado extra es un 11 es difícil sacarlo pero bueno un candado siempre está bien este me da linterna y este guantecito que es un 10 pues mira a luego dan puntos de victoria al final de la partida también vale los que se vean los que estén arriba porque si por ejemplo pusiéramos estos dos solo cuenta el de arriba no cuenta si fuera el mismo número vale el último que tengas queda también puntos pues voy a quedarme yo con un 10 guantecito entonces este señor si sale un 10 ya me dan tanto guante como antifaz y estos se van al descarte y vas a tiras así es la mecánica como veis es un juego súper súper sencillo que tienes que ir haciendo un poco pues la evolución de la banda y todo eso muy de estar jugando tranquilamente y charlando incluso si hoy ya pasó por la noche a las nueve sí 2 y 5 y el 2 que era vale el 2 no lo había explicado es verdad el 2 eliges un candado guante o antifaz y ganas tanto de eso como todos los iconos de ese tipo que tengas por ejemplo si yo elijo guante me llevaría dos guantes vale pues yo elijo guante y son dos guantes o sea yo yo pillo el 2 elijo guante y son dos guantes no sólo esos tres pues yo elijo este traco lo tenemos ya bien planeadito dos guantes ese está bien planeadito estos dos guantes y el 5 era dinero no era mala el 5 era dinero y no era mala porque empezar a subir ya la banda es es buena idea pero quería esos dos guantes no pasa nada un guante adicional y el coche avanza 1 para ti vale vamos a ver qué hacemos aquí vale pues el 3 lo quiero por el dinero y esto sería un 9 o sea un 9 que es un candado y tampoco me viene mal pues vamos a hacer esto un candadito y dos de dinero inmediatamente lo gasto y subo aquí y me llevo uno más ir evolucionando la banda es clave ya sabéis que estos juegos tienes que ir mejorando la banda esto se viene no miro ni los demás este se viene un 7 que da dos moneditas me gusta tú has hecho ya y el coche avanza 0 vale porque nazi puso dos guantes porque pusiste dos guantes porque tenía un guante aquí y otro guante aquí bien 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 es que la gente está atenta como están las apefilias la gente está atenta jolín en este juego puede haber trampitas porque va muy rápido a ver esto va rapidito y hay que 2 y 11 otra vez un 2 madre mía un 6 6 y 7 yo tengo un rey aquí el rey de venga 6 y 7 6 y 7 volantito el 7 espera no puedo es que pierdo una linterna no la pierdo porque la puedo poner dos moneditas de oro pero es que el 7 una conducción el poli no se mueve y compro compro más banda como no tengo linterna pongo en esta vale que a la de dos me da una caja fuerte esto qué es qué pasa las cartas podéis bajarlas un poco para los del top para que coincidan las rayas pero cuáles son las rayas estas de aquí que no si se coinciden las rayas ya se tapa no es que es que va así es que el juego no es top frame en este sentido o sea es como que vas haciendo un muñeco largo porque si haces así tica tapas el icono es así es así uff este me da dos puntos eh nada pero el nuevo es más fácil que te va creciendo la cintura venga te toca vale vamos a ver el coche no había avanzado no no vale uff números altos eh este 10 va a venir 10 y 10 10 y 10 no me interesa eh vamos a ir pero es que son dos es que es hacer esto mucho pero no es mala eh me da no no es buena es buena son dos guantes y dos antifaces dos guantes lo pongo aquí que me da dos monedas hacer así chan y dos antifaces que completamos misión cuidado vale tú ya has hecho completo misión esta me da bueno me dará puntos al final de la partida pero me da también una caja fuerte me la guardo y como soy el que más bolsas de dinero tiene me llevo esto que se lo pongo al rey que le gusta mucho el dinero este rey le gusta mucho los dineritos vale y aquí veis el icono aunque esté un poco cortada la carta lo lo veis y esto lo uso cuando quiero entonces ahora tengo que robar otra carta teniendo en cuenta que tengo mucho guante bueno tengo dos guantes tampoco tengo tanto guante pero vamos a pillar tú de que tienes de no una con un cuadro deme por favor la que tiene dos cuadros jolín que asco das deme por favor la que tiene dos cuadros muchas gracias usted muchas gracias tenga usted vale y por supuesto me avanzas uno el muñeco compro cuatro por cuatro robo tres y me voy a quedar buuuu antifacitos no sé dónde ha sacado tanto dinero antifacitos ¿cuándo has hecho esta por ahí? que yo no me he enterado estate atenta a la parte por favor luego la ves en diferido estás haciendo trampas ¿voy? el coche avanza a cero sí bien el coche el coche de policía empieza a avanzar tengo que tengo que pisar el acelerador ya nueve y cinco nueve que me da dos monedas nueve y cinco vale y un antifaz nueve y cinco y vamos a este cinco que me da un guante vale dame un punto de victoria porque al ponerle el este era un punto de victoria vale ah vale vale yo completo también que no ha habido tongo ¿qué? ¿de qué? no sé vale completas eso eh ¿quitas todas? completo esto tú tienes ya la del lingote ¿no? sí yo tengo un set bueno yo tengo dos lingotes pero la de cuadro sí te la vas a llevar vale das la vuelta coge un cuadro voy a ponerlo entonces lo del cuadro se lo pones a alguien y subes un punto de victoria por haber conseguido el collar y esa la bajas la que has conseguido ¿cuál? la que has completado para abajo y robas una vale está bien todo en orden vale es todo en orden te toca el lingote como yo tengo más lingotes no me roba la lingotada ¿vale? y el coche policía avanza a dos cuidado tengo que acelerar ya eh el pera eh a ver que el dinero viene muy bien siempre eh pero hay que avanzar hay que avanzar pero el dinero me viene bien vale tres y ocho tres y ocho avanzamos uno bueno y un antifaz que necesito unos cuantos eh es que los lingotes no me voy a ir llenando este ¿no? para intentar pillar lo del cuadro sí no es lo mejor pero bueno vale y el coche policía avanza a uno y vas ah que aún no tienes los lingotes acabados eh que tengo otro collar ah es verdad sí perdón porque pensó que eran lingotes es que confundí esto con lingotes bueno pues lo voy a poner en otra cosa que no sea vale vale sí es legal es legal menos mal que habéis avisado yo pensé que estaban troleando con la trampita y en la siguiente me cojo el punto victoria no te da el punto ahora no porque es como trampa de que lo he elegido a posteriori no pero el punto por poner eso sí ah vale 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 porque a partir de ahora cada vez que saques siete y ocho es un punto ¿no? sí se me ha ido la pinza por ver aquí los lingotes perdonad ha sido un poco de trampa bueno ha sido trampa se ha podido solucionar no hay drama no hay drama ¿has avanzado el coche? por eso las cartas así como método disimulo están como más claras estas que el fondo ¿no? vale avanza el coche sí vale tiro ibas tú sí completo esto ¿dónde sacas tanto dinero tú? que no tengo si no tengo nada de dinero nueve esto se viene y seis nueve y seis espera ¿puedo hacer ocho? puedo hacer ocho ¿eh? sí puedes hacer ocho y ¿cuánto? siete ¿no? ocho y siete ¡ojo! lo voy a hacer ¿eh? estos son dos puntos de victoria venga rascayú uno, dos más linterna pues yo hago el siete también para tener el punto pongo un punto ¿te hago un punto? sí completo linterna más candado que no tengo al completar linterna me dan una de estas más conducir que me da dos moneditas ¿compras? sí cuatro veamos y yo también voy a comprar ¿me puedes avanzar porfa? sí así estamos a ver qué pillamos qué pillamos ¿qué será mejor? esto mola es que igual voy a chetar al ocho yo estoy chetando al siete ha pasado de ser un rey a ser un un redneck con collar mira qué largo está ya el señor no, yo voy a chetar al cinco el siete ya lo tengo cargadito tengo el siete cargadito voy a chetar al cinco me lo quitan de las manos venga el coche se ha movido uno ¿lo has movido? no vale avanza y me está ya agarrando me está soplando toma una persecución se está montando buena persecución aquí mira, mira vale ¿cómo preparamos esto? ¿cómo preparamos estos daditos? a ver eh tenemos un siete y un diez me lo quedo vamos que sí me lo quedo siete y diez ¿me subes un punto porfa? sí siete y diez si eliges el siete tú también ya siete y diez avanzo uno dos monedas siete y conducir una una linterna y el diez me da un guantecito y también me da un antifacito como este y el coche no se mueve espera un poco que tengo una idea mira tengo aquí una carta que me deja hacer un cheque automático ¿no? entonces bueno pues simplemente lo ponemos aquí correcto ¿no? esto está todo en regla bien vaciamos esto y ahora sí que estaba ayudándose mucho en el chat de los lingotes todavía no los tienes que me había un poco adelantado me ha rascado ahí un punto porque me los daba posteriori pero bueno vale toma para ti gracias buenas tardes bien bien muy bien gracias dame un punto por favor ¿por qué? por haber robado el lingote venga tiro venga tiro te he robado un poquito amigos espera ¿el coche había avanzado o no? no me he enterado no no estaba en cero ah vale vale doce y once ¿qué juego es este? eso está mi desgracia bad company ¿en serio? eso está mi desgracia el lloro no ha llegado todavía el llorito no ha llegado si es que no hay otra combinación solo pueden ser doce y once carta de atracos es verdad pues ala avanzo tres de coche ¿no? ostras se me atragó once y doce avanzo tres de coche ¿eh Sergio? no sé míralo o sea si son tres volantes uno dos tres yo voy a pillar yo es que todavía estoy pensando en qué hacer con mi vida de que tengo muchos iconos de antifaz de guantecito pues vamos a pillar algo que tenga guantes y antifaces como este pero me interesa vale ¿qué números había sacado? perdona once y doce once y doce doce es avanzar dos el coche ¿no? sí pues lo voy a hacer y cojo estas monedas que me estaba pisando los talones el capullo y este avanza uno ¿no? sí vale para ti pues tiramos recordad que si Nancy llega aquí se acaba la partida si alguien completa así se acaba la partida es un juego rápido no te da tiempo a evolucionar mucho los muñecos o sea le vas metiendo cositas pero tampoco a ver cómo hacemos esto el ocho me interesa y el ocho otra vez me interesa pero el siete me interesa más yo creo siete y nueve y completamos esa no, no completamos sí, porque el dinero me viene bien también siete y nueve vale yo hago la nueve un punto un avance dos monedas una linterna y el nueve un candadito la verdad es que ha sido buen turno voy a pagar cinco ¿no? pago seis me devuelven una y mejoramos un poco la banda esta banda va bien va bien venga queremos nuevos reclutas a ver vamos a poner es que me están saliendo números muy similares pero voy a poner este aquí porque da un punto al final también vale ¿y el coche avanza uno o no? ya está ¿lo has avanzado? no vale estaba sin avanzar seguro vale, vale te he dicho lo has avanzado y has dicho no y lo he movido ya, ya, ya que no estoy yo no lo he avanzado pero no sé se ha avanzado dos veces entonces si nos lo decís le echamos uno para atrás que no me entero se hace al final y si ya estaba hecho vale ¿qué es esta desgracia de nuevo? pero números bajos no está mal puedes hacer toda la activación la fiesta de las activaciones cuatro y dos estos dos de estas ¿no? ah no no, eliges uno y activas todos los iconos de ese tipo ya lo había avanzado entonces está legal ¿no? vale vale, a ver cuatro y dos ¿qué va a ser? cuatro y dos, pillas pues yo elijo de icono antifaz y son tres antifaces uno dos tres candadito que hay que avanzar dos veces a la poli entonces no me ha quedado claro ¿se había avanzado o no? la avanzamos dos veces y no hay problema candadito solo tengo uno bueno, voy a coger antes no problemo se vino el AP ¿eh? es que ¿por qué tengo un icono de cada solo? se vino el AP se vino el AP en Bad Company ah, tengo dos guantes vale, guantes 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 es que quiero quiero conducir solo tengo un mísero antifaz repugnante vale voy a hacer antifaz antifaz uno y ahora voy a hacer las moneditas vale esto lo tengo hecho ahora completo aquí esto me da dos moneditas le doy la vuelta y tengo dos saquitos por favor ¿puede usted proceder a devolverme el saco? me lo has robado hombre tengo la carta número 7 esto me parece muy ilegal gracias esto me parece muy ilegal entonces se lo vamos a poner al 8 esto es una ilegalidad muy chunga vale y voy a subir un punto uff adelantando por la izquierda quiero comprar que tengo que gastar 4 1,2,3,4 miembro de la banda añadido miembro de la banda 1,2 uy 3 no había salido el efecto lo he debido quitar ojo Bowie ten en cuenta también que dan bueno todos dan dos puntos que cacota de números sí pero son dos puntitos de victoria empatado a saco se ve quien tiene el número más alto de las cartas de saco vale guante guante ya tengo dos a ver si me sale Johnny Silver es que no me está saliendo de linterna voy a coger a Bowie que me hace más gracia vale el coche se mueve uno vale avanzas avancen voy venga una tiradita buena que tenemos que completar sí la gracia del juez es eso que no tiene entreturno cada uno va jugando un poco en el turno de los demás también que se comparten vale el 2 me puede interesar bastante porque podríamos hacer guantecitos completamos yo he cogido 4 monedas de aquí es que dicen que he cogido 3 monedas pero yo he contado 4 no no sé el chat de Soberano si dicen algo bueno vale aquí a pagar bueno esto por favor los de Youtube que son más serios 9 y 2 vale Nancy 9 y 2 avanza uno el cochecito me da un candado esta jugada es tremenda y con el 2 activo los guantes que son dos guantes por lo tanto boom completada doble voy a coger el 9 financiero arroba objetivos y antifaz vale que decir rige un objetivo vale no adelantado el muñequito tiene que pasar al siguiente porque es hecho a ver 1 2 3 4 tienes 4 1 2 3 4 4 upgrades vale yo completo los dos entonces había como por ahí algo de me han dicho me han chivado que había algo de un logro por robar en el Prado entonces a ver ah vale era eso gracias muchas gracias que tenía la duda pero ya me ha quedado bastante claro y esto también ah que también había uno por bolsas de dinero no sé si te suena un poco el de bolsas de dinero puede estar por ahí creo que es ese me lo puedes ir dando también vale pues súbeme dos puntos de victoria muchas gracias y me dan una una de estas eh no las mires que son privadas es que aquí cada uno es la suerte la suerte la suerte no no venga voy has adelantado el coche no se adelanta dos vale adelanten adelanten con él vale estoy pillando el de arriba ahora voy vale vale han pasado el clip había me falta mi moneda me están diciendo todo el rato que estoy haciendo trampas cuando no las estoy haciendo es que ya lo sabía yo resubiendo el clip con efectos especiales pasándolo por eh mi coche tu coche estaba aquí pero que es esto a ver agresividad con el coche y siete es que me han robado ya todo 7 y 6 es cacota igual hago 11 y 2 a ver me falta un objetivo creo que es que tengo 2 gracias sí sí 11 pues vamos a ir a intentar ir cerrando lo que pasa es que tengo que adelantar al policía 2 necesito 2 de antifaz que no puedo más de candados no más de candados 2 de guante tengo 2 de guante 2 de guante sí 2 guantas este vale que ha sacado 2 y 11 y el 2 como así cojo otro el 2 y pillo 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 guante venga pillo guantesito y el coche de policía avanza 1 avanza 1 se me está yendo el final de la partida si estás detrás de él te resta 3 puntos y yo no voy a llevarme esta ya porque ya me ha adelantado pero bueno tampoco pasa nada tampoco pasa nada el 3 no me gusta 5 el 8 habría que activarlo el 8 y el 3 es que el 3 el monedo tampoco me interesa tanto pero si no sería es más de lo mismo venga sí vamos al 7 7 y 4 tiene más sentido 7 y 4 avanzo 1 vale un antifaz hay 7 y 4 son los 8 no consigo el este 7 y 4 2 puntos vale yo y una linterna hago el 4 que son 2 monedas y una linterna sí saco carta voy a robar vale a ver para el chat 2 2 3 legal por favor legalidad 4 5 que luego se despistan y robas me falta un punto lo he subido de este ahora no sé si me faltaría pero lo he subido o sea por poner esto me han dado un punto ahora lo he subido lo he subido lo subí y tiras y tiro vale tu turno deja de tener la cabeza girada en el chat para ver si te da en la superpista por favor menos mal que luego vamos a jugar uno de catapultas que ahí es como tires 11 4 Rubejos no por favor no te inventes eso en el dodo ha habido legalidad máxima 9 y 4 9 y 4 9 y 4 2 monedas pues activo el 9 una linterna 2 monedas con suerte adelanto y un punto un antifaz mira yo un antifaz y otro antifaz ese es un autocheck de estos vale cumplo este ¿tienes diamantes? no todo tuyo vale y 2 moneditas adelantado el mío creo que no el de comprar personaje creo que no a ver 1,2,3,4,5 1,2,3,4 yo tengo 5 ya 5 es legal cojo 2 monedas te da 2 monedas te ponen esto pones esto donde quieras y te da un punto de victoria vale y compro 1,2,3 más de uno si tuvieras bueno no te da a ver 1,2,3,4,5 uu has hecho ahí el trillero toma vale 3 a ver jolín es que solo me salen números pero que está muy bien porque son puntos de victoria ah bueno solo el de arriba es verdad si son repetidos si es el mismo número no te va tan bien es una cacota que tengo aquí esto es una cacota caca no va a quedar mucha partida o pégase el acelerador pisas el acelerador o no o no llegas y el coche de policía avanza uno está entre los dos ahí a tope mira la otra partida que jugamos el coche de policía está como por aquí nosotros ya aquí o sea pegamos un acelerón en este todo lo contrario este sí que está molestando más a mí ya me ha quitado una recompensa como veis es muy sencillito el juego es muy light así de de jugar hasta 6 es que es de estos juegos de jugamos hasta 6 a la vez y y todos jugamos en el turno de todos son 3 negativos si ir detrás son 3 negativos vale uy dame falta un dado ah dos dados perdón sí vamos a ver que tenemos por aquí uy dos de policía que poca gracia que poca gracia me hace buah esto no me gusta a ver un segundo tengo que pensar un poco más esto necesito vamos a hacer eso vamos a hacer 4 y 8 4 es este voy a coger y el 8 es por el punto más que nada 4 monedas y una linterna y por avanzar pero el coche se nos va a ir y como he hecho una linterna robo carta de esta vale vale hago un check este lo he completado hago un check que es aquí lo he hecho ya para acordar que si no se me va a olvidar vale completo este y me da 1 por yo quiero pagar o sea no me da 2 y 3 5 pero no lo hiciste ya ese bueno ahora miramos a ver roba 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 tienes que mover uno más y te vale uno más eso ahí está el poli se va ahora se vuelve loco el poli se vuelve loco no sé si no tengo muy clara esta regla si robo carta o ya no porque me queda una o sea robo es que no sé si hay que robar vale pero voy a robar pues acaso esta porque ya me queda una y se terminaría vale el coche de policía avanza 2 nos hace toda la pilladita eso es y ahora vas tú tirando 12 12 y 4 puedes saltar puedes ir por el atajo y saltarte al policía si quisieras 1 y 2 que lo voy a hacer y cojo 2 4 4 una linterna 4 y 12 que es avanzar 2 y 2 que ya avanza yo uso el 12 vale y avanzado es el policía vuelve a molestar vale a ver yo necesito un candadito y rascar algo y rascar algún punto sería este este me viene perfecto y el 3 vale también no viene mal dame un punto porfa avanzo uno el coche y el candado que sería ya para terminar esto y luego las monedas creo que ya las he cogido ¿no? sí las he cogido ya vale entonces ¿qué has hecho? 9 y 3 y 3 y ahora avanzo ahí también me acabo de coger avanzamos aquí y esto es para ver si saco una de número bajo que son puntos voy a hacer esto o de número alto me vale perfecto este mismo con un tic aquí y compro ¿vale? 2, 4 y 2, 6 si atajas no te llevas la recompensa y robas otro ¿no? ¿qué robo? ah sí personaje queda una tiradas ahora sí queda una tiradita y se escogen porque ya había completado ¿vale? esto es un final de partida que es tener todas las cestas yo de aquí elegía solo una tirada ¿no? ahora hay otro más otra ronda o sea pero no escogía los dos valores escogía uno ahora tiras y en esta sí que eliges dos cada uno elige lo que quiera ahora en esta tirada cada uno elige o sea que beneficia ¿eh? y el coche de policía no se movía ¿no? es que no sé si se movía a ver final turn dice jolín 6 no 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 dice si se activa ¿eh? ah no no si dicen el de policía no dice 9 o sea la policía se ha quedado ahí pues perfecto 9 y 9 y otra duda que tenía era ah no duda no que no hemos hecho nunca lo de rerolear la otra partida no reroleamos ni una sola vez en esta tampoco recordad que por una moneda podéis volver a tirar dados pero no hemos pasado un poco de ellas voy a hacer esto ¿eh? 12 y 6 12 porque tengo 3 de conducir 1, 2, 3 ah vale que yo puedo elegir lo que quiera también a ver yo que me hago algo que de puntos básicamente 2, 9 1, 2, 3 hago 2, 9 cojo esta que son 2 guantes y hago 2 guantes y hago 2 9 que son 2 puntos 1 y 2 avanzar 2 esta que son estas 2 y 2 y 2 y 2 he cumplido este contrato 2 candados que me hacen conducir otra y me hacen robar otra y 2 moneditas vale lo que me ha tocado es un mierda vale te robo el cuadro porque tengo 3 vale toma al pillarlo te dan un punto de victoria este está aquí ¿eh? que lo he actualizado ah vale que sube 1 el punto de victoria espera a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 si no 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 he llegado no he llegado eh perdón punto de victoria ah punto de victoria si vale pues así terminaría la partida ahora falta hacer el recuento eh a ver son primero bueno voy a coger la carta que no sirve para nada pero yo que sé casi ilusión por cogerla primero puntos por atraco ¿que cuáles son? por estos puntos yo tengo 3 6 12 eh 16 16 yo tengo esta me da 1 por cada cuadro ya pero estoy diciendo los que son puntos directos ah pues entonces yo tengo 15 15 vale pues pon me voy a volver a contar 6 y 6 12 y 4 16 es legal vale ponme bueno avánzame al 16 16 16 que esto que son 11 12 13 al 23 y 6 más 1 2 3 4 5 6 aquí y tú 15 y yo 15 y yo 15 que sería 18 estos 8 18 y 1 2 3 4 5 aquí vale vale ¿qué más? vale ahora sí los puntos que te den esto es especial 3 puntos 1 2 3 porque tienes 3 cuadros yo 1 por oro que sería 1 2 3 4 5 y 2 por cada miembro que tenga por lo menos 2 cartas y solo tengo 1 así que 2 más ahora también dice puntos de tus cartas de loot 4 jolín que suerte tienes ahora también comenta que los upgrades de aquí suma todos tus miembros mejorados 7 luego 2 puntos por cada marcador que no hayas completado de haste o sea perdón sí 2 1 punto por cada 2 marcadores o sea 1 punto más 1 punto y pierdes por ir detrás del coche de policía que en este caso estamos los 2 delante ¿no? pues así sería como bueno termina este este atraco Bad Company bueno amigos este es el juego te juntas con la mala compañía atracas bancos y metes un palizote a tu rival al jugar a dos jugadores ya estaría no hay más a ver la banda que tienes está bonita Nancy tampoco no sé con David Bowie un par de collarcillos ¿no? tampoco no pasa nada ¿eh? ya está si te ha gustado el vídeo dale un me gusta y recuerda suscribirte al canal para enterarte de todas las novedades no 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 no